Lula Libre Lula Libre Lula Libre Desde la FARC y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos Un proceso de paz que se firmó como acuerdo de paz pero que hoy está en riesgo de incumplimiento Se está incumpliendo y el nuevo presidente, el uribista Duque, ha decidido acabar con él Enrique además ha llevado a lo largo de su vida un gran trabajo con los refugiados, ha abierto el proceso jurídico contra Pinochet, ha llevado el caso Barsen, ha llevado muchos temas por los que todos conocéis. Además fue secretario general de la UJC y desde abril del año pasado es secretario general del Partido Comunista de España. También nos acompaña la compañera Dilma Rousseff, presidenta de Brasil. Destituida por un golpe jurídico que llevó al poder a Temer, a ese al que muchos conocen como Fora Temer. Tiene otro nombre pero aquí se le conoce como Fora Temer, que luego después de su destitución se encarceló al compañero presidente Lula da Silva para que no pudiera llegar a ser presidente porque era el elegido por el pueblo. Esto llegó al poder al ultraderexista Jair Bolsonaro, impulsado por la oligarquía brasileña y por los Estados Unidos. Dilma fue resistente contra la dictadura militar brasileña, sufrió torturas y cárcel y ahora sigue en su vida activa política defendiendo lo mismo que ha defendido toda su vida. De aquello que le llevó a hacer política y que no va a dejar. Ahora mismo su objetivo principal es la campaña por la libertad del compañero presidente Lula da Silva. Sin más, os paso con los compañeros. Compañeros y compañeras, gracias por estar aquí. Bienvenidos todos. En primer lugar quiero hacer un gran saludo en nombre de nuestro partido, del Partido Comunista de España, pero me atrevo también a decir en nombre de toda Izquierda Unida a nuestra compañera, la camarada Dilma Rousseff, que para nosotros es un auténtico privilegio poder contar hoy con su presencia. Ojalá pudiéramos contar con la presencia del compañero Lula, pero desgraciadamente la campaña indigna de persecución contra él, que le ha convertido en el más destacado preso político que ahora mismo existe en el mundo, nos impide tenerlo con nosotros físicamente. Porque Lula en este momento está presidiendo esta fiesta del Partido Comunista de España y todos nosotros y nosotras estamos acompañándole en la indigna cárcel donde le ha recluido la oligarquía brasileña y el imperialismo. Bueno, no es cualquier cosa poder presentar a la compañera Dilma, que junto al compañero Lula y junto al Partido del Trabajo han conseguido inmensos logros y conquistas para Brasil, para toda América Latina y para todo el planeta. Se dice pronto, pero durante la presidencia de Lula y de Dilma, más de 50 millones de personas de Brasil salieron de la pobreza, abandonaron la pobreza. Eso es trabajar por una sociedad más justa y trabajar por una sociedad socialista donde reine la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Y sin duda alguna, ese es el mayor orgullo que un gobernante puede tener, haber sacado de la pobreza 50 millones de compatriotas. Sus programas, el más conocido, el de hambre cero, pero también programas para garantizar el derecho a la vivienda, que como nos contaba Dilma, son programas que no habrían podido ser llevados adelante sin la corresponsabilidad de las mujeres brasileñas, las cabezas de familia que han sido capaces, junto con el Partido del Trabajo, de sacar a millones de personas del abandono, que se han constituido en vanguardia de ese proceso de cambio y de transformaciones de Brasil. Y también, durante esas presidencias, el Partido del Trabajo consiguió dar un combate contra una lacra que desafortunadamente sigue existiendo en nuestros tiempos, el trabajo esclavo. ¿Quién diría que en pleno siglo XX podía existir el trabajo esclavo? Pues fue la presidencia de Lula y de Dilma las que se empeñaron en acabar con ese fenómeno que existía todavía en Brasil mediante un paquete de leyes y mediante el impulso de las administraciones públicas. ¿Y cómo es posible que hoy un pueblo como el brasileño, después de esta batalla contra el hambre, contra las desigualdades, esta batalla por el reconocimiento de derechos, el país más poblado de América Latina, no tenga como presidente a Lula y tenga a un indigno fantoche como es Bolsonaro? ¿Cómo es eso posible? Pues eso no habría sido posible si no hubiera habido toda una operación antidemocrática para acabar con los mínimos principios del funcionamiento democrático en Brasil, para prostituir las elecciones, para impedir que el pueblo de Brasil apoyara al que es su legítimo presidente, porque hasta que fue inhabilitado en las encuestas, en las encuestas aparecía sin lugar a dudas como el político con mayor apoyo para convertirse nuevamente en presidente. Y eso no lo podían permitir. Eso no lo podía permitir las fuerzas conservadoras mundiales. Eso no lo podía consentir los Estados Unidos. Eso no lo podía consentir la reacción internacional que ha pretendido hacer desaparecer todos los avances sociales y políticos que todos los pueblos de América Latina han venido construyendo desde principios del siglo XX, convirtiendo a ese continente en un ejemplo de avance, de progreso social para toda la humanidad. Era mucho lo que se estaba avanzando y era un ejemplo que no podían permitir. Y como no lo podían permitir, pusieron en marcha la nueva versión de la doctrina de la seguridad nacional. Mientras que en los años 70 y 80, mediante intervenciones militares, impedían el avance, el desarrollo de los procesos populares en América Latina, a partir de la llegada del siglo XXI, modernizaron su estrategia de intervención, pero sigue siendo intervención a fin de cuentas. Siguen siendo métodos ilícitos y antidemocráticos para impedir que los pueblos de América y del mundo disfruten de su soberanía, de su independencia y puedan poner sus recursos al servicio de las mayorías. Y han puesto en marcha una inmensa estrategia de guerra jurídica contra todos los procesos populares, contra todos los procesos democráticos. Han utilizado esa técnica de ensuciar el buen nombre y el prestigio de los partidos que han impulsado los cambios, de los dirigentes populares que han ido haciendo posibles esos cambios. Han ensuciado su nombre, han confundido sobre sus avances y sobre las conquistas sociales. Han llevado a los tribunales y a la cárcel cuando han podido. Lo han hecho en Argentina con la compañera Cristina Fernández. Lo han hecho en Ecuador con el compañero Rafael Correa, con el compañero Jorge Glass. Lo han pretendido hacer hasta la saciedad en Bolivia con el compañero Evo. Han pretendido también hacerlo con un puñado de dirigentes de la revolución bolivariana de Venezuela que incluso llegaron a crear la afición de un tribunal de justicia de Venezuela supuestamente en el exilio. Lo han hecho en Colombia llevando a la cárcel a los dirigentes de la izquierda que han trabajado por el acuerdo de paz y lo están haciendo en Brasil encarcelando a Lula y previamente destituyendo ilegalmente mediante un auténtico golpe de estado a la presidenta Dilma Rousseff en esa estrategia de acabar con la democracia. Por eso para el Partido Comunista de España, para Izquierda Unida, me atrevo a decir que para toda la izquierda de este país, para todas las personas demócratas de este país, la campaña que reivindica la libertad de Lula es una obligación indeclinable. Es una obligación conseguir no solamente la libertad de Lula, sino conseguir anular esos procedimientos judiciales, recuperar el nombre de Lula, conseguir que no haya ninguna sospecha sobre el nombre de Lula, sobre el nombre de Dilma, sobre el nombre de todos los dirigentes de la izquierda latinoamericana y de la izquierda mundial, denunciar esa campaña de utilización espuria de poderes públicos, como es la justicia, interviniéndola, desviándola de los que son sus objetivos constitucionales, que es garantizar los derechos al pueblo. Vamos a seguir, a continuar con esta campaña y vamos a exigir a todas las instituciones, a todos los partidos políticos que se llaman democráticos, a los sindicatos, a todas las organizaciones sociales que junten sus voces y sus esfuerzos con nosotros para aclamar que Lula es un preso político, que Lula debe ser el legítimo presidente de Brasil y que Lula debe salir de la cárcel de inmediato, que Lula debe ser libre y estamos seguros que lo vamos a conseguir con el apoyo de todos vosotros, de todas vosotras, impulsando la campaña Lula Libre y apoyando el trabajo de los comités de solidaridad con Lula. Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre. No voy a extenderme más porque a continuación le voy a dar la palabra a la compañera Dilma que nos enorgullece con su lucha, con su esfuerzo y con su presencia. Muchas gracias. Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre, Lula Libre. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar en el legítimo portuñol, que es como nosotros nos entendemos en la América Latina, que es una América española y portugués. Quería saludar al secretario general del Partido Comunista Español. Quería saludar a Enrique Santiago y agradecerle por este gran acto que se realiza aquí en la Festa del PCF. Quería saludar Manuel Pineda, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español. Quería saludar a Esquerda Unida, quería saludar a todos los partidos, movimientos y grupos de izquierda acá de España. Nosotros estamos acá porque acreditamos que en conflitos como estos que estamos viviendo en América Latina y en Brasil, en conflitos caracterizados por lo que algunos llaman de guerras híbridas, otros llaman de manipulação de los principios jurídicos y del sistema jurídico para hacer la guerra, o sea, en lo ferro. En estos momentos la primera vítima es la verdad y la verdad tiene de ser reafirmada siempre porque es un instrumento de transformación. En el caso de Brasil, nosotros estamos viviendo en un momento muy grave. Tenemos un gobierno neofascista porque ni fascista es una vez que el fascismo siempre se caracterizó históricamente por algunos aspectos nacionales y el gobierno de Bolsonaro es un gobierno submetido de forma humillante a los Estados Unidos. Nunca un gobierno en Brasil tuvo esta postura en ningún momento en nuestra historia, lo que es muy grave. Y el fascismo de Bolsonaro se caracteriza por una agenda ultra, mas ultra pretensamente moralista, mas en el fondo discriminatorio contra las mujeres y las poblaciones negras contra los indígenas. El fascismo se caracteriza también por la defensa de una visión de nuestra historia que pretende mudar la comprensión del pasado, diciendo que en Brasil no hubo ditadura militar, cuando todos sabemos que hubo. Além disto, ¿por qué defienden la tortura y el asesinato político? Defenden una violencia cruel contra la población más pobre de mi país, contra los negros. Porque deja impune la muerte de la vereadora negra, Marielle Franco. ¿Y por qué? Porque saben perfectamente que fueron los grupos paramilitares a los cuales son próximos que la mataron, porque defienden el uso de las policías como arma de matar ciudadanos y dejan impunes también aquellos que matan crianças de ocho años. Este fascismo neo, fue la única forma que en Brasil podría para muchos implantar la renda neoliberal. Porque hasta las nuestras cuatro elecciones, las dos de Lula y las mis dos elecciones, nosotros bajamos la pierda de derechos de los trabajadores. No permitimos reformas trabajistas laborales que tomasen el trabajo desprotegido, precario, intermitente. No permitimos reformas que acabase con el acceso de los más pobres a la pensión, porque si el trabajo es intermitente, ningún trabajador brasileño conseguirá trabajar continuamente hasta adquirir una pensión. Nosotros no dejamos que se destruísen los sindicatos brasileños. Y, sobre todo, nosotros hicimos programas sociales que, por primera vez, tiraron el Brasil del mapa de la fome de la ONU. Después de más de 500 años, el Brasil salió del mapa de la fome de la ONU. Superamos la miséria extrema, que es diferente de la pobreza. La miséria extrema son personas que viven por recursos casi imposibles de superar la subsistencia, de abarcar la subsistencia. Esto significó 36 millones que salieron de la miséria extrema. significó 42 millones que llegaron a las clases médias. Hicimos programas de viviendas. Hicimos programas de salud. y, sobre todo, damos toda importancia a nuestras empresas públicas. Tenemos bancos de desenvolvimiento más que el Banco Mundial en Funding. una empresa de petróleo que es la sétima empresa del mundo. Y es esto, todo esto, que los neoliberales querían se apropiar como forma supuestamente de hacer una mejoría en el país. Como no conseguieron por elecciones, en la última elección mudaron su estrategia y pasaron a construir las condiciones para que asumiesen el poder. Para eso precisaban de hacer varias cosas. Una de ellas era nos destruir políticamente, destruir al PT, el Partido de los Trabajadores. Destruir a mí y, sobre todo, destruir a Luis Ignacio Lula da Silva. Por detrás de la llegada de ellos al poder, tiene un impeachment sin crimen de responsabilidad, un impeachment fraudulento. Tiene una operación que se llama Lava Jato y que perseguió implacavelmente a Lula. Lula, primero, haciendo buscas en su casa. Como esto no impactaba su apoyo popular, fueron a la condenación, al juzgamiento y a la condenación. Y después fueron a la prisión. Y, por último, a la interdición de que él, siendo el más, el que tenía más apoyo de la población brasileña en todas las encuestas, fuese impedido de candidatarse. Hasta aquel momento, muchos decían que Lula estaba preso por corrupción. Hasta aquel momento, utilizaron de todas las armas para desmoralizarlo sin conseguir. Y este mundo es diferente del pasado. Si en el pasado la verdad para surgir llevaba más de años, las redes sociales que ellos tenían usado contra nosotros fueron usadas contra ellos. Un jornalista, Glenn Greenwald, de un sitio que se llama The Intercept Brasil. Un jornalista, por incrível que parezca americano, que ganó el premio Pulitzer, revela diálogos entre aquellos que julgaron Lula, principalmente al juiz Moro y los procuradores, los fiscales, de un grupo de fiscales que hizo una operación específica, cuyo objetivo era destruir el partido de los trabajadores. Y estas revelaciones muestran un juiz parcial, un juiz político, una fiscalía que tiene intereses obscuros y excusos, y que fueron los responsables por condenar Lula sin pruebas, porque sin crimen. Esta es una de las consecuencias de esta campaña contra Lula. La otra es que el sistema de justicia brasileño, por causa disto, fue corroído. Porque si la justicia, fundamentalmente en nuestras sociedades, tiene de tener un carácter imparcial, tiene de respetar el debido proceso legal, la presunción de inocencia, sobre todo esta señora que es la justicia, tiene sus ojos vendados y una balanza en la mano, porque no puede ser política ni parcial. Y con Lula fueron, y se sabe hoy, con ricos detalles, como fueron parciales, como fueron políticos, como lo condenaron sin la menor prueba. Y, sobretudo, sabiendo que él era inocente, lo que ocurrió contra Lula es un complot, es una persecución política, porque ellos sabían perfectamente que nosotros jamás permitiríamos que se derrumbase la democracia y se implantase ciertas arrendas neoliberales. El Brasil hoy está en cuestión la soberanía nacional. Primero por la Amazonía. Primero la Amazonía. Primero. 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 La soberanía brasileña está en cuestión cuando Bolsonaro quiere abrir la Amazonía a cualquier costo. Porque destruye la fiscalización, acaba con el control por satélite de los desmatamientos. ¿Por qué? Porque manipula dados que son dados que refieren a las queimadas, a los incendios voluntarios. y estimula todos los métodos ilegales de devastación de la Amazonía. ¿Por qué hace eso? Hace eso porque quiere explorar las grandes reservas minerales que hay en el solo amazónico. Hace eso porque quiere explorar las maderas, quiere usar para producir carbón vegetal. Y esto es muy grave porque la Amazonía es el corazón de Brasil. Y es bueno que todos saiban que en los últimos, en todos los años del gobierno Lula y del mío, nos viemos reduciendo el desmatamiento de forma sustentable y sistemática. La ONU reconoció esto en 2014 diciendo que llevábamos el mejor programa de combate al desmatamiento y protección de la floresta. Y también Bolsonaro tiene desrespeito por las poblaciones indígenas de mi país. Desrespeito porque junto con la protección de las reservas ambientales, más las reservas indígenas y la protección a las regiones tradicionales, tenemos una cantidad de territorio que es 11 veces el del Reino Unido y 7 veces el de España. No se hace eso sin monitoramiento de satélite. Y él entonces demita el científico, físico y ingeniero que dirigía este instituto y que denunciaba el uso de las queimadas como forma de dar acceso a la exploración mineral. Por eso es muy grave lo que hace Bolsonaro, porque hay cosas que podrán ser revertidas, otras que no podrán. Y la Amazonía es una de ellas. La otra es la venda de las estatales brasileñas. Y la otra es la privatización de las escuelas superiores, de las universidades y de los institutos. Porque Brasil, sin educación, no puede retirar las personas de la pobreza ni al mismo tiempo acceder la riqueza que solo la economía de conocimiento dará. Y Lula representaba todo esto, la luta antineoliberal y la luta contra el fascismo. Lula representa la junción, la síntesis de esta dupla luta. Hoy Lula está preso y todos saben que él es un prisionero político y un inocente. Lula, Lula libre, Lula libre, Lula libre, Lula libre, Lula libre, Lula libre. Lula no acepta cualquier condición para salir de la prisión. Porque ahora, cuando hay una inmensa conciencia en Brasil, no solo de partes grandes de la población, pero también de las camadas del judiciario, pero sobre todo de todos los juristas brasileños. Que él es inocente, que su situación es altamente ilegal e inconstitucional. ¿Qué hacen aquellos que lo perseguió, que lo condenó? ¿Qué hacen? ¿Qué impidió que fuese candidato cuando tenía 42%? ¿Quieren soltar Lula? ¿Quieren ahora que Lula salga de la prisión? Pero con un control en la pierna, submetido a la vergüenza de tener un control en la pierna. No porque es inocente, quiere se anticipar y tirarlo por un golpecito de mano. Primero, supongo que Lula acepte cualquier cosa para salir de la cadena. Un inocente no hace eso. Y Lula es inocente. Lula libre, Lula libre, Lula libre, Lula libre. Y por fin, yo quiero decir dos cosas a ustedes. Primero, que en Brasil estamos resistiendo y iremos resistir. Y que solo la resistencia de todas las personas en el mundo del trabajo, de la cultura, de la producción, el mundo que defiende el derecho de las mujeres, que luta por el medio ambiente, será lo que podrá transformar nuevamente Brasil en una gran democracia, en un país desenvolvido. Pero nosotros, y esta es la segunda cosa, que es más que todo, es un agradecimiento. Yo agradezco toda la solidaridad que ustedes sistematicamente nos dieron y acá está la prueba. Quiero decir que en los momentos todos que nos vivimos en el pasado reciente, y ciertamente en los que nos aún viviremos, como yo dije en el comienzo, una de las víctimas mayores, además de la democracia, fue la verdad. Y la verdad, en Brasil, nosotros conseguimos rompiendo la gran muralla de mentiras que se disputaba en cada momento nuestro. Y esto ustedes nos dieron. El apoyo que permitió que aquí, de Europa, de España, llegase en Brasil. El alerta que había un golpe cuando me tiraron del gobierno. Que había un golpe cuando prendieron Lula y lo impedieron de concorrer. Y que había un golpe en andamento cuando no se reconocía la justicia. Cuando no se reconocía que el Brasil era uno de los países más desiguales del mundo. Y que tenía que hacer una fuerte distribución de renda y de riqueza. Agradezco la solidaridad. Y ustedes nos ayudaron en esta lucha. En esta lucha que fue difícil y que será, porque luchamos contra un sistema que aumenta la desigualdad de forma asustadora. que hace que uno no tenga certeza que su futuro, principalmente expreso en sus hijos, en sus nietos, será mejor en el futuro que es hoy. Porque tenemos un sistema que es un sistema de financiación que concentra renda y riqueza en manos de los grandes grupos financieros. En Brasil, y yo creo que en el mundo, nosotros tenemos un gran compromiso con la lucha contra la desigualdad, por la democracia y contra la desigualdad. Agradezco la solidaridad. Y en mi nombre, en nombre del PT y en nombre de Luis Ignacio Lula da Silva, o prisionero político, que tiene más expresión en el mundo, no es él solo, tiene otros, que tenemos que cuidar de ellos también. Mas en nuestro nombre, queríamos agradecer a cada uno de los hombres, a cada una de las mujeres aquí presentes. Y finalizar diciendo, Lula libre, justicia por Marielle. Gracias. Lula libre, Lula libre, Lula libre. Lula libre, Lula libre, Lula libre.